Cosechar yerba mate en esas condiciones en la selva no era para cualquiera. Se intentó muchas veces llevar a obreros italianos. En 1912 terminó en un fracaso, una rebelión absoluta en el puerto argentino de Esperanza. Y ahí, con la yerba mate, entonces, implica un saber hacer cultural, que es cosechar, secar, procesar y trasladarla en condiciones inhumanas prácticamente, por, digamos, fuerza humana, atracción humana, digamos, ni siquiera atracción animal. Las bolsas de yerba, 10, 20, 30 kilómetros, hasta los lugares donde se embarcaban. Esto implicaba un desgaste físico tremendo, unas condiciones de trabajo sumamente infrahumanas prácticamente. Y el inmigrante europeo recién llegado no estaba en condiciones de soportar esta situación. Además de las enfermedades y de las condiciones de vida que implicaban, digamos, dormir a la interpelle, cocinar y comer mal o prácticamente depender de la naturaleza. Esa situación, entonces, es saber hacer cultural y esa condición de adaptación que el obrero europeo no tiene. Y es justamente el paraguayo, sí, digamos, el trabajador paraguayo, criollo, digamos, correntino, misionero, caboclo, digamos, llamado así, efectivamente, Brasil, es el que tiene este saber hacer cultural, que tiene que ver con una historia también, o sea, que remite a los periodos coloniales, jesuíticos, y que además implicaba también un conocimiento de los recursos, o sea, saber hacer, cosechar yerba mate, digamos, implicaba también distinguir cuáles eran hojas de yerba mate y cuáles no. Los mercados de contratación de mano de obra están, en su mayoría, concentrados en posadas y en encarnación. Entonces, el control de esos lugares de contratación le permitía a la empresa Barte competir con ventajas con su rival, este, mate laranjera. Si nosotros nos centramos solamente en la dimensión de la explotación de la mano de obra, vamos a parar de vista otras facetas del personaje de Domingo Barte, que tenían que ver con su lugar dentro de la elite local. Como dije, acá había una sociedad pequeña que se reconocía como par entre sí, y eso nos lleva a otra dimensión que tiene que ver con la fundación de clubes, donación de espacios donde se construyeron bibliotecas. La misma catedral de la ciudad posada fue construida con una donación de Domingo Barte, y una característica distintiva de esta elite local en relación a la elite central, digamos que era ausentista en su práctica totalidad. La elite local invierte en infraestructura, en obras, un resultado de esto, por ejemplo, el famoso hotel mal llamado Savoy, porque en realidad no se inauguró con ese nombre, digamos, Domingo Barte, se lo conocía como el France Hotel, y después se lo cambió de France Hotel a Palace Hotel, y después sus herederos son los que venden a esta famosa cadena de hoteles Savoy que hasta el día de hoy existen. Eso por nombrar algunas cuestiones que tienen que ver con las marcas simbólicas de ese poder en la ciudad, en la localidad en ese momento. Era también un poder simbólico que dijimos que tenía necesariamente su correlato en el poder, en el saber cultural, o sea, los libros, las bibliotecas, los clubes, digamos, exclusivos para obreros, y entonces implicaban también estos lugares de reunión. En esos lugares los hombres de la elite se encontraban, tomaban un café, dialogaban entre sí, firmaban alianzas, acuerdos, ¿sí? Por eso también, digamos, el hotel es tan importante porque también implicaba un lugar en el cual se podía, desde el punto de vista simbólico, digamos, ejercer, digamos, la consagración de muchas de estas actividades. Ahí también tenemos que ver que una cuestión importantísima es que la elite local invierte en infraestructura como, por ejemplo, los primeros astilleros donde se fabricaron barcos que navegaron en Alto Parana, la mayoría de los barcos de Domingo o Barte, tienen el nombre de sus hijas y de sus hijos, ¿sí? Y la mayoría de estos fueron construidos en sus propios astilleros que estaban funcionando en posadas en ese momento. Y además hay otro elemento que tiene que ver con la constitución, digamos, de los barrios obreros. Justamente durante muchísimo tiempo la zona del puerto y la zona ledaña que después fue conocida como Villa Blosset porque eran, digamos, dos hermanos franceses que habían sido presidentes del constituyente municipal a principios de siglo, digamos, 1900, y que estaban fuertemente vinculados también a la vida de los brajes y de los puertos del Alto Paraná, que también tenían en Brasil su explotación cerbatera. Todo esto nos muestra también una complejidad inmensa, digamos, porque, entre otras cosas, la mirada, digamos, del capitalista que especula únicamente no se ajusta, digamos, a esta clase, a este grupo, digamos, de la elite local, sino que es una clase capitalista que también invierte y que vive y reside en el lugar. Más allá de que Domingo Barte, podemos decir, bueno, siempre se habrá sentido francés porque vuelve cuando estalla la guerra a su país de origen, lo que está claro es que había un afincamiento y un sentido de pertenencia que estaba patente. Paradójicamente, dentro de esta familia hay elementos como el sobrino suyo, Obdulio Barte, que, lejos de reivindicar esa historia familiar, de alguna manera intenta renegar de ese pasado y forma parte, en 1931, de lo que fue la toma de Encarnación, una rebelión de obreros y la fundación del Partido Comunista Paraguayo que intenta, entre otras cosas, liberar del yugo de la explotación de los empresarios capitalistas a todos los obreros del Alto Paraná. La toma fue fugaz, tuvo éxito en Encarnación, falló por un problema de coordinación con otras que se hicieron, pero en el momento en que se produce la retirada, Obdulio Barte y todos los que participaron iban liberando en los obrajes a los mensúes que iban encontrando. Es el mundo de los obrajes. Podemos decir que es una etapa que no se cerró, que sigue vigente, digamos, y que las marcas de ese pasado siguen estando en el presente y que nos siguen interpelando cotidianamente. Hay que saberlas leer y hay que saber también, digamos, ese patrimonio cultural tangible, reconocer las marcas del patrimonio cultural intangible que están detrás, que tienen que ver con todas estas historias y con todo este pasado que nos interpela cotidianamente.